A las mujeres nos contratan menos, a las mujeres nos contratan en trabajos menos productivos. ¿Y esto por qué es? Y porque la carga de cuidados de esos chicos, de esas chicas, de esos padres, de esos hermanos, muchas veces, recae sobre nosotras de manera casa exclusiva y accedemos a empleos más precarizados, accedemos a condiciones de empleo menos dignas por la necesidad de acceder a un empleo. Va al centro de la realidad de las familias y también al mismo tiempo, por eso estamos en conjunto con la Comisión de Trabajo y deberíamos estar también con la de presupuesto, del funcionamiento de la vida y de la vida económica de la Argentina y la oportunidad que significa para la Argentina que las mujeres podamos tener una relación más sana con el mundo laboral. ¡Gracias!